Y como parte del inicio de los festejos por el 39º aniversario de la parroquialización de la Parroquia El Progreso del Cantón Pasaje, la Gobernación de la Provincia del Oro con su titular, Carlos Víctor Zambrano, realizó en este sector la segunda edición del programa El Gobierno al Barrio. En esta ocasión se dieron cita al representante del Ejecutivo en la Provincia, Carlos Zambrano, Ernesto Castro, Director Provincial del Magab, Hernando Villavicencio, Director de la Agencia Nacional de Tránsito, Juan Carlos Gómez, Gerente de la Unidad de Negocios de CENEL en el Oro, Fabiola Briones, Coordinadora Provincial del IEPS, Roberto Marcos, Director Provincial del Ministerio del Ambiente y Yamila Mijos, Coordinador Provincial de la Secretaría Técnica de Discapacidades, entre otros. Hemos llegado justamente a la parroquia El Progreso del Cantón Pasaje a estar junto a aquellas personas que habitan en este sector, un sector como ustedes pueden ver, agrícola, un sector muy humilde de una parroquia aquí en Pasaje. Hemos estado dialogando con algunos directores, con la ciudadanía, las inquietudes que tienen. Hemos expuesto los programas, los proyectos del gobierno. Marixa San Martín, Presidenta de la Junta Parroquial del Progreso, calificó de satisfactorio el hecho que se haya llevado a efecto este tipo de eventos donde los ciudadanos expresaron sus requerimientos. Es un día histórico para nuestra parroquia porque ellos han oído la voz del pueblo porque son ellos quienes sienten las necesidades y convencidos estamos que tanto el señor gobernador como los directores provinciales darán soluciones a nuestras inquietudes. Marta Contento, Noticiero TV Oro.